Asumo que la mayoría de personas que están meramente entradas en materia de Shingeki no Kyojin que siguen la serie ya han visto la viñeta final que fue publicada en un documental de Hajime Isayama. Para quienes no estén al tanto, únicamente se publicó un boceto de cómo será el último panel que cerrará esta obra. Fuera de eso, no se ha mencionado cuántos capítulos quedan o cuántos arcos argumentales va a abarcar antes de terminar ni una fecha determinada en el cual la serie estaría dejando de publicarse. Únicamente fue con fines de promocionar la tercera temporada que Isayama accedió a este documental que pues revelaría esta viñeta final y la verdad es que varios medios cubrieron esta noticia mencionando que Shingeki estaba entrando en su arco final. Ahora bien, fuera de eso, se ha estado comentando mucho, pero mucho, acerca de un montón de teorías de quién podrían ser los dos que aparecen al final. Un hombre o una mujer, quizás, y su bebé, abrazándose. Sinceramente, a mí me gustaría hacer teorías al respecto, como el hecho de que se trata de Eren, de que se trata de Sig, que se trata de Grisha, y como ya he mencionado, he dado algunas ideas. Sin embargo, solo para aclarar de buena manera que nada está confirmado. De momento, como dije, y suelo decir siempre que hablo de esta viñeta, no sabemos nada por qué Hajime Isayama la dibujó de manera incompleta a propósito para que nosotros no sepamos quiénes están llegando al final. En este video, yo te quiero dar mis motivos por los cuales, en el argumento de la serie, yo creo que se trata de Eren y un descendiente suyo. No porque el cabello o porque se parezca, no, 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 no. No, agradezco a la gente que me ha mandado imágenes diciendo, mira, se parece a tal y cual de perfil y así. No, me refiero únicamente a cómo, argumentalmente, el diálogo final podría decir que es el hijo de Eren. Ahora, comenzamos. ¿Por qué nací en este mundo? En el episodio 12 de la serie, Armin le pregunta a Eren el por qué quería salir del muro en primer lugar. ¿Por qué quería arriesgar su vida a la Legión de Reconocimiento si sabía que afuera era un infierno y que no tenían seguro siquiera sobrevivir a los titanes no cambiantes? En ese entonces, no sabían que tenían poderes titánicos y que lo hacían tener en el futuro. Eren le responde, ¿acaso no es obvio? Eso es porque yo ya nací en este mundo. Eren habla de que el mundo, de cierta manera, está encerrado. También, cuando era niño, había concebido la idea de que afuera del muro existían personas que le habían arrebatado su libertad y que tenían que enfrentarlas. Ese es el motor de Eren, sentirse que su mundo es una jaula de pájaros. Ahora bien, con el pasar del tiempo, Eren comenzó a sentir que no era especial, tal cual vimos en el Arco de la Insurrección. Sin embargo, después de hablar con Kate Shadish, el cual le reveló cómo su madre se expresaba acerca de aquellos que se creen especiales, le dijo que Eren, su hijo, es especial por el solo hecho de haber nacido en este mundo. El solo hecho de haber llegado le convierte en alguien especial. No tiene por qué sentirse más o menos que alguien, sino únicamente por nacer. Todos ya somos especiales. Y Eren, al momento de sellar el muro, dice, todos somos especiales. Y es cuando activa este poder del endurecimiento. Eren sí llegó a aceptar que todos eran especiales. Pero también existe un diálogo que lo comenzó a romper un poco todas estas ideas. Ya que también, en el Arco de Marley, cuando Willy Tibur está hablando acerca de que la raza de los serdianos tiene que ser eliminada porque el rey Fritz número 145, Carl, había comentado que la sola existencia de los serdianos, la sola existencia de los titanes, era un error que debía corregirse. Es que Eren sonríe como el hecho de aceptar que esa idea es cierta. El aceptar de lo que está diciendo Willy Tibur es cierto, que tiene razón. Ya que todas sus ideas y toda la construcción a la cual se había llegado de que su mamá le decía que era especial y tal, se rompe ahí. Ya que el hecho de conocer la verdadera historia de los titanes le ha hecho cambiar la percepción de las cosas. Y es por eso que cuando Willy Tibur dice, a pesar de que yo desee la extinción de los serdianos, yo no quiero morir porque ya nací en este mundo. Entonces, ese diálogo de ya nací en este mundo da a entender que no son libres. Entonces, llegando ya al final, para no hacerlo tan tan rebuscado, me parece que el hecho de que haya un niño que acaba de nacer y que se le diga eres libre, supone que el mundo como tal de la serie ha cambiado. Y me parecería súper fuerte, súper interesante y súper cargado que se trate de un bebé. Ya que, pues bueno, el hecho de que a Eren le hayan dicho de que a pesar de que el mundo como es, lo convierte en especial, pues ahora es libre. Entonces, sí me parece que se trataría de un descendiente directo de Eren. Ahora, agregando elementos de mi último video, en las traducciones y en los foros japoneses, se está comentando que la manera en la cual está escrito el kanji, da a entender que se trata de un padre y un hijo. Entonces, mi primera idea sería que es un descendiente de Eren, pero no es Eren el que lo tiene en brazos. Me parecería que lo tiene Armin. Sin embargo, por la escritura del kanji, sería Eren, sería su padre. Entonces, sí me parecería un cierre interesante. Y siendo sinceros, el tema principal de la serie siempre ha sido la libertad. El hecho de que Eren se pregunte estando frente al mar, que si destruye a Marley van a poder ser libres. Y el hecho de que todo lo que ha hecho en este arco argumental, que a fin de cuentas el plan es poder dominar el retumbar de la tierra, y así poder atacar al resto del mundo. Ya que no solo Marley es el enemigo. Todo lo que ha ocurrido en este arco, todo lo que Eren ha hecho, todas las acciones, ataques, traiciones, el escaparse de prisión, el hecho de formar un nuevo ejército ardiano, el hecho de conformar una nueva facción, el hecho de ponerse en contra de Armin y Mikasa actualmente, todo da como resultado el hecho de buscar la auténtica libertad. La auténtica libertad que aparentemente no se va a conseguir, ya que el resto del mundo no tiene pensado perdonar a los serdianos. Y es que es parte del argumento que no sabemos por qué el resto del mundo tiene ese trauma tan grande con los titanes. Y pues ya lo iremos averiguando con el pasar de los capítulos. Sin embargo, nuevamente reitero, lo más importante, el tema principal de la serie, siempre ha sido la libertad y cómo el resto del mundo se ve afectado con la creación de los titanes para no poder perdonar a los serdianos. Kiyomi es un mambito del clan asiático, es la prueba de que el resto del mundo no está dispuesto ni siquiera a tener contacto con los serdianos. Y es que también hay que recordar que ella fue la única que defendía o que sentía empatía por los serdianos de los guetos. Ya que salvó a Udo cuando le manchó el vestido o el kimono. Entonces también Kiyomi ha servido como mensajera de que ella es el único vínculo que tienen con el resto del mundo. Aunque también Hajime y Sayama, si bien en este arco argumental desde el 106, ha estado un poco ambiguo. Es decir, como que nos ha presentado un contexto que no queda todo muy bien, que es lo que está ocurriendo con el resto del mundo. Pero si es algo claro, todo comenzó a moverse desde la ejecución de Kate Shadis después del regreso del continente de Marley. Pero también algo importante es el hecho de que se ha dado el mensaje por medio de los soldados voluntarios de que a pesar de todo, el mundo sin los seldianos aún sigue en guerra. Porque hay que recordar que Yelena y Unian Kompon le mencionan a Hanji y a Levi que Marley tiene bastantes enemigos. Es decir, que los humanos a pesar de todo aún siguen asesinándose los unos a los otros. Sin embargo, únicamente hay que aclarar que de momento es como estar escribiendo un fanfic de que la guerra ha terminado, que el despertar de la tierra y todo eso es prácticamente estar hablando como un fanfic. Sinceramente, casi no calificaría como teoría o como hipótesis, si queremos ponernos súper estrictos en terminología, porque no conocemos el contexto. No conocemos cómo el último capítulo que tenemos está conectado con esta viñeta final. No lo sabemos. No tenemos absolutamente nada. Realmente no tenemos un contexto ni nada similar. Todo lo que rodea esta viñeta es un misterio. Realmente es un misterio. No sabemos qué es lo que pasó antes ni en qué contexto está ocurriendo. Es por eso que si algunos ven es que es el hijo de Eren, es que es el hijo de historia, es que es... No. Nada está confirmado. Y sinceramente, sí, me gustaría hacer más videos al respecto. Y agradezco muchísimo a las personas que me han estado enviando sus teorías, sus comentarios, diciéndome, ok, yo ya comparé la cara con no sé quién, ya comparé con el granjero. Sí, agradezco un montón que me manden eso. Y bueno, ya por último, para terminar este video, estén un poquito de disculpas por tanto spam con respecto a esta viñeta. Es que, bueno, entiendan que es el final, la viñeta final. No es tanto porque, uy, quiera vender un video, no sé qué, sino porque realmente me pongo a pensar cosas, me pongo a leer la serie, empiezo a buscar este, diálogos por aquí, diálogos por acá. Y si a alguien le molesta, pues ya puse en el título de que, pues, no es nada oficial. Sin embargo, es para... Me gusta mucho el debate, leerlo. Ya no suelo participar tanto como antes, pero sí leo la gran mayoría de comentarios y me gusta cuando me dejan sus teorías enormes. Entonces, bueno, gracias por ver el video hasta el final, gracias por, pues, el apoyo a esos videos, a esas teorías, a quienes disfrutan de ver un poquito más allá, de dedicarle más tiempo del necesario a la serie. Muchas, muchas gracias por llegar al final de este video.